Saludos a todos y bienvenidos a un video más de Samurai Maiden, un saludo especial al Charlosaurio que deja likes en cada video y un comentario. Vamos a seguir donde nos quedamos justo en el video anterior porque estamos aquí atrapados sin poder salvar, no sé si tiene autofable o qué cosa. Pero bueno, resumen, Tsumugi viene del futuro y al parecer es una sacerdotisa mágica que tiene que acabar con el rey demonio que se encuentra en el sótano de un templo que se quemó en 1520 y algo. Así que vamos a ver qué pasa a partir de ahora, así que algo no está bien. ¿A qué te refieres? Todo está muy raro para mí, que vengo del futuro. No dijo eso, pero... Pero bueno. Está temblando. Es el inframundo expandiéndose conforme el rey demonio está siendo revivido. No, es el inframundo expandiéndose conforme el rey demonio está siendo revivido. Oh, estoy bien que me lo hayas contado, pero... ¿Qué tiene que ver eso con esto? Este terremoto es demasiado fuerte. Oh, esto puede ser malo. El suelo puede que se deshaga. Tranquilos, yo te protegeré, sacerdotisa. No, el suelo se está rompiendo. El suelo se rompe. Quiero grabar la partida. Ok, vamos a empezar finalmente. Tenemos tres videos de introducción. Yo en realidad pensé que iba a ser un juego. Yuki, Yumiichi, y yo. Oh, nos presentan a las chicas Hagane, Hagane no me agrada por su brazo Y ella no me agrada por ser un conejo Oh, esa sí me agrada ¿Qué pasa aquí? Las chingentakedas, mujer Se pone bueno Se pone más bueno No sé si esto es un anime Si alguien tiene la menor idea de esto, por favor Déjenlo en los comentarios Junto con, ya saben, una puertita sintoísta Mientras disfrutamos del copyright Una chica con espada Desarrollada por Shade Una cabeza de demonio Un montón de chicas sin ropa De The Publisher Samurai Maiden Ahora sí, tres videos para la introducción Estuvo bastante bien Pero yo lo que quiero es que me dejen salvar la partida Supongo que ese es el autosave Pero bueno, seguimos por aquí Ok, finalmente Sharpen these weapons Has colectado un montón de igai Y puedes visitar el equipamiento La entrada y no sé qué Para mejorarlas Bien Trata de cambiar de armas Ah, hubiera leído eso Bien, entonces tenemos aquí un montón Opciones Por ejemplo Opciones Vamos a bajarle el volumen de la música Por supuesto Entonces, por ejemplo El BGM Le vamos a bajar un pelín Y ya Con eso Con eso creo que se oye bastante más decente ¿Qué más? Tenemos de opciones Los controles Pues los controles No creo que haya que bajarle mucho Se ve bastante bien Ya vimos los ninjutsus El ninja skill short El parry O evadir Ok, ataque, ataque Salto, salto Ataque ligero Cambio, cambiar Ok, no hay mucho que mover de ahí Las licencias no nos interesan Y lo que me gustaría Bueno, es en options Si no hubo para salvar ¿No? Control No hay para salvar O sea que este Regresa Ah, regresa el título Screen Tutorial Galería Álbum En el álbum Vamos a ir obteniendo fotos O algo así Miren Nos las van a desbloquear Por corazoncillos Cuando lleguemos a suficientes corazones Y Galería En la galería Podemos ver Estas imágenes Están geniales Ahí las subiremos al final Y fragmentos de memoria Uy, esto va a durar Un millón Un millón de Videos Equipamiento Bien, dice Confirmar equipamiento Dice Para que les Ah, hay que ponerles piedritas Y esas cosas Eh Les aumentará el HP Y el ataque Y Si les pones a los otros Les agregarán Entonces Vamos a ver Qué armas tenemos Ahí creo que no hay nada La Demon Slayer Y la Luminous Eliminator Uy, pues este Katana Y Katana Que cuál es la diferencia Incrementa O tiene más skills Vamos a dejar esta Esta dice que no tiene nada Así que vamos por acá abajo Pac, pac, pac Y dice que La Demon Slayer 1500 Me cuesta Siguiente nivel Eh Weapon Skill 2 Trending Bueno, vamos a hacerle esto Subirla a nivel 2 Me voy a gastar casi todo Pero sí, de momento Eh Sí Confirmado Weaponizer Ok Un trofeillo Salimos Ah, esperen, esperen Equipamiento Acabo de ver algo por aquí Equipamiento Uniforme Púrpura Y blanco Es el que traemos puesto Traje de baño Uh Traje de baño De otro color Sengoku Samurai Girl Ah Vamos a ver este De momento Pues vamos a ir Vamos a ir este Saben que creo que va a ser Más estilo El de School of Zombie Hunters Sengoku Samurai Black Estos son iguales Pero de otros colores A ver Y uniforme Entonces, bueno Vamos a traerla así De momento Ya después Quizá traeremos Unos Bajecillos de baño Pero de momento Le vamos a dejar Este de aquí ¿Qué más vamos a ver? Eh Ah Así les podemos Cambiar la ropa Creo que tenemos Los mismos Mmm Ahí ya le dejamos así O sea Cambiar la ropa De la chica gato La chica gato Va a viajar así Sí Está mejor la chica gato Y vamos a ver A la otra Ahí ya le podremos Poner un traje De Sengoku Matching uniform Uh Ah Tiene un traje Distintos Cada vez Así podremos Ir como equipo Estaría mejor Así la vamos No Vamos a dejarle Sus ropas originales Al menos En un principillo Principillo Tut 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 Shibunat outfit Oh Sí creo que ese es El que trae como El de faun Y Que esta sí Queda mejor Así sí o sí Pero Bueno Vamos a Dejarle de momento Su Onmioji dress Bien A este Aquí tenemos Las dos armas De momento Se las vamos a dejar así Y voy a ver Si podemos Subirle Poder de arma Pero ahí ya no Ahí ya no Oh Están muy caros Cinco mil De todos Costará como cinco mil Bueno Cinco mil Entonces Ya tenemos eso Y salimos de aquí Supongo que aquí es donde salva Y podemos ver La misión Me deja repetir Las misiones Entonces esto sí es Algo así como El schoolgirl zombie hunters No sé Cuántos videos Se necesiten Por una sola misión Así que El primer capítulo Estuvo bastante largo Vamos a intentar Avanzar un poquito En este Y si no Pues a ver Así que le damos Botoncito Me dejan elegir La dificultad Pues empezamos con normal Y en teoría Bueno Avanzar Avanzamos A ver qué pasa Cuánta historia habrá Espero que no mucha O sea Espero que sea más como Como en el schoolgirl Oda Nobunaga Comió Comió Peso perdido En el día de Honnoji En el incidente Honnoji Wait And To rhyme With 8 and 2 Peso Y Popote Rimán Con 8 y 2 So Eso es Es una rima Para recordar El año El día 2 de junio Esto no me sirve Nada en recordar Lo que pasó Oda Nobunaga No 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 Supongo que ellos también se preocuparon por esto Los comandantes Por eso no me gustan las neumotecnias Porque no sirven para acordarte de nada Oye Iremos a un café ¿Tú no quieres venir con nosotros? Oye Que buen momento ¿Tú sabes que pasó en el incidente del Honnoji? No No, no lo sé Aún no lo vemos en clase Ah, es verdad Entonces no hay forma de que yo lo sepa Pero escuché que estará en el examen final Así que es mejor ir estudiándolo, ¿no? Estás pensando en estudiar ahora Mejor estudia al volver a casa Ay, es que decidí estudiar al volver Pero si llego muy temprano Mi abuelo me hace practicar con la espada Dijiste que él quiere que te encargues del dojo, ¿no? Un dojo sin estudiantes Actualmente no puedes vivir de un dojo Ah, qué triste Por eso prefiero la historia Que la esgrima La vida es muy cruel Bueno, pero hoy me voy a quedar Así que ustedes vayan Bueno, será la próxima Nos vemos Está bien, gracias Disfruten por mí Yo también quería ir al café Vamos Bueno, podré divertirme después del examen Bien, voy a estudiar Ya, dice Voy a volver a la pérdida de peso Tal Nobunaga Back to weight loss to Es para recordar el número Dice Ichigo pan zu De ichi uno Go cinco Pan de ocho Y zu de dos Entonces Mil quinientos ochenta y dos Pero en inglés Lo ponen Back to Dice Weight loss to Weight De eight No, weight loss De No sé Weight loss Weight loss No, no, no No lo agarro en inglés Pero bueno Está haciendo una neumotecnia Para acordarse del número Ichigo pan zu No importa donde él habla Todo es de Sobre la guerra Me hubiera ido con Con ellos Bueno Lo mejor es que no haya guerra Qué bueno que no nací en Sengoku Jidai Eso dijiste Y luego se la comió el libro Supongo Ah, así empieza En realidad Oh, chorizo ¿Quién es? Estoy segura que no vienen en el salón Se están escondiendo en algún lugar Es una Es una broma Iremos a ver al rey demonio ¿Me estás diciendo a mí? Casi no te escucho Cuánta luz ¿Qué es esto? Guau Espera ¿Estamos repitiendo lo de hace rato o no? Ahí, estamos contando Y después de eso conocí Estaba en el Honnoji Y conocí a Nobunaga Ustedes saben lo que pasó después Es una pena Que nos hayamos separado De las otras chicas Espérenme Ay, no te preocupes Son mejores que yo Lo puedes saber con solo verlas Entonces deberemos preocuparnos por nosotras Aún no sé si esto es verdad O un sueño No puedo hacer nada con tu confusión Pero lo cierto es que esto es real Si esta es la realidad ¿Me puedes decir si esa persona era el verdadero Oda Nobunaga? ¿No? No sé a qué te refieres con el real Pero así como tú lo dijiste Él es Oda Nobunaga Y dijiste el Honnoji ¿Sabes qué día, qué mes y qué año es? Tenshou 10年 6月 2日 Rokugatsu Futsuka Pero es que siguen diciendo que es el Futsuka Es Es el día 2 Dice el 2 de junio de 1582 Ahí está mal la traducción Tenshou 10年 ¿En qué año fue el 1582 Es que no me pensaba que ese año ¿Por qué no me puede decir que ese año se me sirvió esa mnemotecnia? No, no ¿Me estoy en el mismo día de Honnoji? Pero entonces estoy en pleno incidente de Honnoji Ah, eso es imposible Quizá no es algo que quieras escuchar Pero ahora has contestado mi pregunta Has confirmado algo Confirmado qué cosa Que Miko-sama es en realidad La sacerdoteisa Miko ¿Cómo sabes eso? Porque la voz que escuchaste dijo Sacerdotisa Harmony Eso creo No sabía bien lo que estaban diciendo Pero después de que ustedes lo dijeron Creo que me di cuenta De que era lo que decía Pero con solo eso decirle que yo soy la sacerdotisa No es mucho No, no Porque todas tuvimos una premonición de que vendrías del futuro Resumido Y yo vi la figura de la sacerdotisa en la policía Tu ropa extraña Tu ropa extraña y excéntrica Tu tonto cabello Estilo de peinado Ah, de este El suflequillo es el loco Dice Nunca puedo hacer que se calme Lo siento Ah, yo solo quería adularte Todos llaman a Nobunaga un tonto Así que yo también Empecé a decir tonto Bueno, es cierto Si alguien me viera Sería raro ¿Por qué tengo que ser así de grosera? Perdón He dicho que He dicho que no te preocupes Este Pero ahora que lo pienso Si soy esa sacerdotisa Estoy en problemas Pues de momento dejaremos también este video Y hasta aquí Recuerden dejar un rico y sabroso like Si les gustan los taquitos Y nos vemos en otro episodio de Samurai Maiden Adiós Tum Pim Pum